Estamos listos, ya las campanas anuncian que los grandes días están por llegar. En 15 días tenemos la primera procesión, que es el Día de la Virgen de los Dolores. Planificado es cómo organizar lo mismo, qué tenemos nuevo en un portal web, que ya difundiremos el QR, que se lo acabamos de socializar. La gente va a poder ver en tiempo real por dónde va la procesión. En uno de los monaguillos de la Cruz Alta va a haber un chip, el cual va a ir leyendo en Google Maps, que lo pueden bajar, por dónde va la procesión. Que me parece que esa información, pues, era una incertidumbre. Primero, si ya había salido la procesión. Segundo, por dónde vendrá, porque como dos noches salen, en sentido de las manecillas del reloj, y las otras tres, en sentido contrario, pues que la gente tenga cómo informarse por dónde viene la procesión. ¿Es estar al avance de la tecnología? Sí, esa es la idea, estar, como tener uno, las fotos en alta resolución, va a haber un QR por noche, de modo que el turista pueda, en su teléfono, al ver el paso que está enfrente, poder leer el significado, el nombre, las imágenes, qué escena de la pasión, muerte y resurrección de Jesús está representando, de modo que la gente tenga más información y, de esta manera, pueda aprovechar mucho más el desfile procesional. ¿Manos de oro? ¿Cómo avanza el tema de Manos de oro? Manos de oro, ya tenemos los 156 artesanos inscritos. Se inaugurará el domingo, Ramos, a mediodía, como históricamente se hace, y invitar a toda la ciudadanía que acuda masivamente a participar y ver la muestra artesanal Manos de oro, que está catalogada como la segunda o tercera mejor muestra artesanal de Colombia. Es histórico que se instale en una gradería para los turistas. ¿Qué va a pasar este año que supuestamente no hay permiso para la instalación de esas graderías? El señor alcalde ya nos dio permiso, entonces sí va a haber gradería. Que Fontur no nos va a colaborar este año financiando las graderías, es otra cosa, pero ya conseguimos los recursos y ya ayer contratamos las graderías y estarán las graderías, sí señora. Ah, bueno. Pero el alcalde nos dio el permiso. Ah, bueno. ¿Trabajaste interinstitucional con la policía para garantizar la seguridad? Sí, van a tener apoyo, generalmente vienen de la escuela que tienen de Tuluá entre 200 y 300 personas. Además, la Secretaría de Gobierno va a contratar las vallas como históricamente lo ha hecho, no sólo para el evento nocturno que son las procesiones, sino para los diferentes eventos que hay durante el día para poder manejar el público. No nos ha informado el municipio, es miércoles, jueves y viernes, desde qué horas van a cerrar el centro. Digamos, cada alcalde tiene una opinión distinta. Nosotros somos de la opinión que jueves y viernes debería ser lo más temprano posible para que la gente realmente durante el día pueda caminar y disfrutar el sector histórico, que además es bello, recién blanqueado con geranios en los balcones. Entonces, pues nosotros pedimos es la parte nocturna de la procesión, pero sí deberían cerrar de mucho más temprano en aras de que la gente pueda disfrutar de esta belleza del sector histórico que tenemos. El llamado a la ciudadanía para que también se acoja ante este evento tan importante para nosotros y que se prepare y se disponga. Claro, que todo mundo ponga su granito de arena, por ejemplo, que son normas básicas en la basura. O sea, no queremos recoger basura, pues no botemos un papel a la basura. Ayudarnos a blanquear, si vemos a alguien que está dañando las paredes del sector histórico. Es que la gente dice, es que eso es la gobernación, así se va a ver fea la ciudad. Necesitamos que el turista venga, se enamore de Popayán y siga viniendo para que el impacto económico sea el mayor posible. Si no lo queremos ver como un rito católico, lo veamos como... Que yo creo que todas las familias de Popayán de una u otra manera económicamente se ven beneficiadas porque los hoteles contratarán, no sé, 20 personas más, los restaurantes, bueno, infinidad de opciones que hay de trabajo esa semana. Si logramos que la gente se enamore y vuelva más veces, pues el impacto va a ser para todo el mundo. Los anuncios de comunidades indígenas y otras organizaciones sociales del Departamento del Cauca de adelantar bloqueos de la vía Panamericana, ¿cómo está afectando la Semana Santa en Popayán? Pues nosotros siempre hemos estado en contra de las medidas, de hecho, pues no importa cuál. Digamos que esa está como una vicisitud en las redes porque alguien puso un anuncio y la mayoría de los representantes de esas etnias han salido a decir que ellos no están de acuerdo. Entonces, no sé, pues con inteligencia del ejército o la policía de eso, qué tanto desierto, lo que yo les digo es que la forma de protestar no es tirándose, digamos, la economía de una ciudad donde, tras de que es muy golpeada la pandemia, después el famoso paro, pues que duró un mes en esta ciudad que la han cerrado 10 veces históricamente, pues que si esta semana hay muchas familias que viven 6 meses de ella, pues no me parece que debería ser la forma de tratar a una comunidad como es la ciudad de Popayán. ¿El tema de alumbrantes cómo está este año? La campaña alumbrante ya empezó a través de los púlpitos con los señores curas párrocos, el señor arzobispo nos está colaborando. Las instituciones educativas o asociaciones o empresas que quieran, la Junta siempre ha apoyado con velas. Obviamente la metodología es que nos envían una carta y se reparten la noche con los protectores de velas porque las empresas privadas nos están ayudando con los pendones que este año vimos que desde el miércoles de ceniza ya adornan nuestra ciudad en las esquinas y también los portabelas que se entregarán con la policía de algunas empresas que además son las que pagan las velas para poder hacer las campañas. Hay una procesión diurna el Marte Santo con un propósito que es ayudar a ancianatos, hablemos un poco. Claro, eso se llama la comida de los presos, digamos, ese es el nombre que tenía hace 200 años, que se llevaba a la cárcel, la Junta la ha mantenido, la maneja o la coordina el Grupo Juvenil de la Junta Pro Semana Santa desde el Marte Santo a las 10 de la mañana de la Iglesia de San Francisco hasta aquí a la Casa de la Junta y ayudamos varias comunidades que lo necesitan, entre esos los ancianatos, parte de la cárcel de mujeres y otras asociaciones que se inscriben, entonces todo lo que recogemos lo repartimos entre ellos.